...viendo el orden, ahora los negros ignorantes están al frente de nosotros y peor todavía, venían al culto hermanos y venían porque había milagros, había poder de Dios había movimiento del Señor, había cosas grandes que se estaban dando y la gente venía buscando la gloria de Dios, pero cuando venían lo primero que contaban que era un negro que estaba dirigiendo el culto y que peor, ahí en Estados Unidos había muchos hispanos y mexicanos y el que está pasando porque Dios desde el principio quiso decir que las bendiciones de Dios, la gloria de Dios, todas las cosas buenas de Dios son para todo pueblo, toda raza, toda nación, gloria de Dios estamos aquí porque Dios nos ha escogido desde el principio y desde el principio Dios empezó a dar a los hispanos sanidades divinas, milagros, trabajos, bendiciones curaciones, entonces el Espíritu Santo desde el principio Dios empezó a cambiar nuestra historia sacarnos del culto, sacarnos de la violencia doméstica, de la ignorancia las siguientes generaciones fueron muy bendecidas por Dios de ahí nos sacó el Señor y Dios nos está diciendo con este título a los hebreos que pertenecemos a un pueblo muy especial que fue escogido por Dios para tareas muy importantes y luego entonces el autor comienza hablando de una manera bellísima cuando un libro se traduce a veces uno no puede ver la belleza que hay en un idioma por ejemplo a veces yo he leído porciones en el español y he visto como se traducen al inglés y digo no, esto se perdió toda su fuerza o cuando alguien traduce Shakespeare al español se pierde la fuerza que tiene el texto en el inglés y aquí en este trozo que está traducido al español no podemos ver toda la belleza que está ahí porque en este libro de hebreos está el mejor griego que alguien podía haber escrito un griego lindo, culto, rico y el autor dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas y aquí está aquí se cierra una etapa aquí se cierra una cortina aquí hay un límite luego dice en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, gloria de Dios está diciendo se ha acabado una época en la que yo tenía que llamar profetas para darles el mensaje y que ellos vinieran es más los judíos llegaron a creer que Dios solamente podía hablar por medio de profetas yo estaba muy lejano como Dios iba a acercarse tan directamente hacia una persona no se podía eso el judío creía que Dios tenía que poner profeta y a través del profeta venía el mensaje para el pueblo de Dios pero está diciendo el escritor ahora nos ha hablado por medio de su Hijo del que se hizo hombre del que se hizo carne del que vivió con nosotros del que comió con nosotros del que anduvo con nosotros por medio de Jesús nos está hablando gloria de Dios eso cambia radicalmente toda la historia entonces y encontramos que en este trozo que está el más bello uso del idioma hay una sonoridad que tiene el idioma que ni se puede traducir pero que ahí está y se utiliza para hablar de Jesús porque cuando los hombres hablan de Jesús tratan de hacerlo de la manera más rica que se pueda porque están hablando de Dios y también aquel autor nos enseña algo que era un hombre muy culto que era un gran orador era una persona que podía dar los mejores discursos pero y eso es para todos nosotros que cuando Dios lo llamó a su camino que cuando lo trajo a la iglesia no le dijo sabes que eso de que hablas muy bonito no me va a servir a mí te lo voy a quitar lo tiras a la basura no Dios toma lo que él tenía esa habilidad de hablar también y dice lo que tú tienes me va a servir y lo que yo te he dado yo lo voy a usar pero lo voy a usar para mi gloria gloria a Dios lo cual quiere decir que todos ustedes tienen talentos y habilidades y Dios no las va a ignorar sino que lo que ustedes saben hacer eso es lo que Dios va a tomar para usar sus vidas gloria a Dios que saben hacer lo que saben hacer es lo que Dios toma él toma lo que nosotros tenemos para usarlo para su obra y su gloria y es lo que Dios va a hacer con ustedes y es tan importante que ustedes descubran que nada de lo que Dios le ha dado se va a dejar de usar sino que Dios tiene un propósito para ello y luego dice la escritura a él y a Jesús lo designó heredero de todo todo por eso cuando hablamos por trabajo con